hermanas y hermanos tengan todas y todos bendecida tarde y como siempre lo digo para quienes luego nos van a ver a través de youtube a ver y escuchar a través de youtube pues bendecida mañana bendecida noche según el momento en el cual usted esté abriendo ya esta aplicación como lo habíamos anunciado a través de las redes sociales por eso nos tiene que seguir en arroba súbele volumen a tu fe también otro de los instagram arroba renesilva piso publicidad en especial arroba súbele volumen a tu fe para que se entere de todo lo que tiene que ver con este programa que justamente se llama súbele volumen a tu fe y en el cual qué temas vamos a tratar lo había anunciado a través de instagram y de facebook que hoy haríamos homenaje a un gran sacerdote un buen sacerdote un gran amigo les voy a ir explicando en el transcurso del programa porque siempre hablo de monseñor menes moncada y hace rato escuchaba un audio que me lo acabó de pasar el padre yo el escalante a quien lo conocí de monaguillos ahí en la iglesia san juan bautista de la ermita y todos quienes nos formamos de una u otra manera como laicos o como sacerdotes al lado de monseñor méndez pues aprendimos muchas cosas de él entre esos también está incluido el padre lucio y otros sacerdotes que están hoy en la diócesis de san cristo armando armando también forma parte de ese grupo que formó monseñor raúl méndez moncada hoy vamos a tener también a mi buen amigo el profesor doctor cronista de la ciudad luis hernández quien nos va a hablar también de historia que tiene que aún que ver más con la cuantas iglesias ha creó construyó monseñor méndez y otros detalles que seguro nos van a servir de mucha importancia bajo la bendición del dios de israel con la protección del espíritu santo y la dirección de la administradora virgen maría de jerusalén hacemos súbele volumen a tu fe que es palabra oración y catequesis todo lo que hago con la inspiración del sagrado corazón de jesús y del santísimo sacramento del altar justamente lo que me enseñó monseñor raúl méndez moncada y como siempre lo digo recuerdo a quienes fueron mis formadores monseñor raúl méndez moncada que hoy el programa es dedicado completamente a él y también recuerdo al siervo don lucio el pasado sábado diecisiete monseñor raúl méndez moncada cumplió dos años de haber partido al cielo monseñor méndez moncada murió de ciento un año siete meses diecisiete días siete diecisiete días diecisiete horas y pues se le recuerda porque fue un gran sacerdote justo aquí lo muestro para quienes me ven a través de youtube tengo la fotocopia de la cédula de identidad de monseñor méndez moncada y nació un treinta y uno de diciembre del año mil novecientos diecisiete los diecisiete los fueron acompañando como decía murió a los ciento un año diecisiete meses diecisiete días diecisiete horas y nació en mil novecientos diecisiete vamos a disfrutar temas eucarísticos que tienen que ver y que lo recuerdan también a él quiero que este sea un programa que quede grabado para la historia lo vamos a poder disfrutar a través de youtube como siempre lo recuerdo las canciones si no quedan grabadas en el programa motivado a los derechos de autor que tiene youtube y bueno eso hay que respetarlo son reglas que se colocan y pues nosotros las respetamos aquí en radio natividad y también en suele volumen a tu fe que es palabra oración y catequesis me acompaña la parte técnica la señora zayda cárdenas que hoy vino más sonriente que nunca señora zayda con esos ojos verdes que siempre me encandelillan un poquito por aquí quienes habla rené silva certificado treinta y tres mil ochocientos diecinueve de la universidad central de venezuela le pido al espíritu santo porque honestamente llegué recién le pido al espíritu santo que me ilumine que me ayude para que este programa sea lo que usted hermana y hermano desea escuchar que está pasando necesidades situaciones difíciles todos las pasamos pero que sube lo volumen a tu fe sirva para que usted se anime les voy a contar muchas historias también que tienen que ver con una experiencia que viví gracias a las horas santas que monseñor me enseñó a realizar a dirigir igualmente el siervo don lucio que tal si nos escuchamos esa hermosa canción que tiene una anécdota se las voy a decir rápido si tengo la oportunidad verdad tengo un minuto una vez cuando monseñor méndez estaba ya como de cien años un día yo canté este tema y él se se siempre con cantemos al amor de los amores pues toda la vida fue su inspiración el santísimo sacramento quiero que la disfrutemos y allá que monseñor me desmoncada un hombre que amó la iglesia y amó de una manera especial también la democracia que amó a nuestra querida patria venezuela que desde allá nos bendiga nos cuide nos ayude y usted también encomiéndole cualquier necesidad o situación que esté pasando a este gran hombre yo espero que en un tiempo lo conozcamos como siervo como beato y como santo programa dedicado a monseñor raúl méndez moncada y cantemos al amor de los amores gracias Es Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Hoy un programa muy especial a Monseñor Raúl Méndez Moncada, recordando a muchas personas que pasaron por su vida, por la señora Blanca, recordando a Marta, recordando también a Yoneiro, recordando a su sobrina María Strit, recordando a su hermano, al señor Fabio, recordando a toda su familia. Estuve la oportunidad de conocer a todas sus hermanas que vivían en Caracas y estaba esperando un audio de María Strit, que bueno, espero colocarlo antes de que culmine el programa. También recordando a tantas personas que pasaron por Monseñor Méndez Moncada. Me acuerdo también siempre de una señora que fue la que acompañó y venía desde el cobre, acompañando a Monseñor en la Casa Cural. Era la quien le asistía en la comida, la que le lavaba la ropa. Estaba pendiente de lo que era la Casa Cural. De todos ellos, pues, les voy a estar comentando un poco. Tengo un audio que quiero que lo disfrutemos. Es en la voz del padre Joel, Joel Escalante, quien, como lo decía anteriormente, en esos 35 años que compartí con Monseñor Méndez Moncada, comencé a los 13 años justo ahí en la iglesia de San Juan Bautista de la Ermita, pues, llegó Joel siendo el monaguillo. Luego de monaguillo, animado por Monseñor Méndez Moncada, pues, tomó la decisión de servirle a Cristo Jesús y hoy es uno de los sacerdotes de nuestra diócesis de San Cristóbal, que también pasó por un momento muy difícil y que con la voluntad y la oración de todos, pues, está hoy realizando este audio. Quiero que lo disfrutemos y tenemos ya ahí al padre Joel Escalante a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Hola, muy buenas tardes, un saludo a todos, un saludo, querido René, tantos recuerdos y qué oportunidad tan bonita para recordar a Monseñor Raúl de Jesús Méndez Moncada. Uno de los grandes temores que yo tuve cuando estaba muriendo es que es muy fácil olvidar a las personas que han hecho el bien en este mundo y sobre todo cuando se olvida, pues, se olvida también la oración por el que murió y bueno, tuve la oportunidad de vivir y eso es lo que sobre todo estoy predicando cuando tengo que hacer un entierro, que no olvidemos a nuestros seres queridos, porque muy pocos recuerdan la obra bella de aquellos que han dejado huella en este mundo. Es fácil recordar a los malos, es fácil recordar al que me ha hecho algo malo y murió, pero la gente que ha hecho el bien y sobre todo que ha hecho tantísimo bien, pues, la ingratitud entra en el corazón de muchos creyentes y nos olvidamos de ellos, hasta del mismo Cristo que murió por nosotros y resucitó. Recuerdos bonitos de Monseñor Méndez, sobre todo su pulcritud como varón, ¿no? Fue un sacerdote muy varón, en el sentido de que fue muy respetuoso, caballeroso con las damas, respetuosos también de los caballeros y se hacía respetar, no con carácter ni con mala cara, sino con su virtud, un hombre de sumas virtudes. Cuando yo era niño, pues, iba de monaguillo desde los ocho años a la iglesia de la ermita, que queda a tres cuadras de mi casa y allí aprendí a amar el altar, amar el sacerdocio, amar lo que hace el sacerdote y por eso vi en él, sin que en él me insinuara ser sacerdote, el camino de la felicidad y fíjense que pudo vivir ciento dos años prácticamente, ciento un año y un poco más. Y hoy lo recuerdo con mucha gratitud y con mucha alegría, con mucho cariño y con mucha devoción, porque marcó la vida, no sólo la mía, sino de muchos sacerdotes, como el Padre Lucio, el Padre Gerson Armando, el mismo Padre Darwin Zambrano. Y hoy, pues, es una huella que nosotros vamos siguiendo, ¿no? Luego, otra virtud de monseñor es hombre de ciencias. Siempre asistía a todo acto que le invitaban, a toda reunión de academia, a toda reunión de médicos y él participaba y no solamente en el ámbito religioso, sino también en el ámbito científico. Y así lo reconoció la Universidad Católica cuando lo hizo doctor en educación. Para ser a alguien doctor en educación es porque ha enseñado ciencia y monseñor Raúl Méndez de Moncada era un hombre de ciencia. Él no fue a estudiar nunca a Roma, ni llegó a ser obispo, pero en esta ciudad fue querido, respetado y considerado como un sabio. Un sabio no sólo en lo espiritual, un sabio en lo jurídico, un sabio en lo educativo y un sabio en muchísimas cosas de la sociedad. Y por eso fue querido y respetado. Otra cosa que quisiera recordar de monseñor Méndez es la santidad de vida. Un hombre de oración, un hombre que doblaba la rodilla a pesar de sus años, un hombre exquisito en la liturgia, es decir, no perdía detalle para honrar al Señor, un hombre respetuoso de la liturgia y del derecho canónico, un hombre obediente a la autoridad de la iglesia, al obispo que estuviera de turno y el papa que estuviera de turno, nunca fue un sacerdote rebelde ni desobediente y era un hombre de personalidad, tenía su personalidad y tenía moral y en esa personalidad y esa moral capaz de decirle cualquier cosa a quien fuera, pero no groseramente ni como dicen por ahí sinceramente, sino con caridad, lo que hoy llamamos la asertividad. Y por último, la huella grande que dejó en estas comunidades que desde el año 97 empezamos a atender con las misiones de seminaristas, como es toda esta zona de Monterrey, Pinares del Torbe, La Guayana, Los Kioscos, Barrio San José José Gregorio Hernández, toda esta zona del Demócrata, que fue atendida desde el año 97, un año después que el padre Darwin y yo entráramos al seminario, empezamos a hacer misiones con compañeros seminaristas. Monseñor Méndez nos apoyó, se entusiasmó y fíjese que incluso ya yo después de ordenado sacerdote, Monseñor Méndez siguió esta tarea, esta presencia sacerdotal, tanto que construyó una iglesia hermosa, que va a mitad de camino, por supuesto, pero ya por lo menos él hizo el júcaro, él hizo las bases, él hizo las paredes, hizo el techo. Ahora continuarán con esta obra, pues quien disponga el señor obispo, que es una obra bonita, una obra hermosa, que tenemos que valorar, y es la huella perenne donde fue sembrado Monseñor Méndez. A él le debo yo mucho y le debe mucha gente, no solamente el acompañamiento espiritual, sino también el modelaje de vida, porque en él, aunque mucho no lo crea, encontramos el camino que lleva Jesucristo, como lo hicieron los franciscanos a través de San Francisco de Asís, como lo hicieron los dominicos a través de Santo Domingo de Guzmán, como lo hicieron los mercedarios a través de San Pedro de Olasco, pues nosotros los diosesanos encontramos ese camino a través de modelos de sacerdotes santos, que nos muestran la felicidad de ser sacerdote. Dios lo bendiga. Muchas gracias, Padre Joel, y vamos a aprovechar para escuchar otro de los temas favoritos de Monseñor Raúl Méndez Moncada. Oh, buen Jesús, yo creo firmemente que estás en el altar. Disfruta. Es Radio Natividad, la emisora católica del Táchera, hoy haciendo este especial que no sé si va a tener segunda parte y de repente tercera, pero por lo menos la primera sí está asegurada, a Monseñor Raúl Méndez Moncada, un gran sacerdote. Yo siempre digo que Monseñor casó a la mitad más un cuarto de San Cristóbal, los bautizó, les hizo la primera comunión, les ayudó en momentos de tribulación, dificultades que tenían, y en esas historias de Monseñor Raúl Méndez Moncada, que las voy a ir contando, de las que viví yo en lo personal, mucha gente llegó a la hora del mediodía a tocar la puerta, porque Monseñor siempre almorzaba a las doce y cinco minutos, estaba ya sentado almorzando, y llegaba gente, Monseñor, que quería venir a pedirle el favor, si le puede colocar los santos óleos a mi familiar, a mi mamá, a mi papá, a un familiar, si una, la unción de los enfermos, si una oración, o cualquier situación, Monseñor agarraba el plato, lo tapaba, y se iba a atender a esa persona que requería en el momento de su ayuda. Por eso a veces dirá la gente, pero ¿por qué este todos los programas, no? Monseñor, o sea, ¿quién fue Monseñor? Para los que no saben, pero los que conocimos y sabemos de esa trayectoria de pastor, de Monseñor Raúl Méndez Moncada, y me alegra las palabras del padre Joel, ¿no? Porque es que, honestamente, yo le decía aquí hace rato a la señora Zayda, yo soy ser humano, me equivoco, podré tener los mil y un errores, y soy el pecador más grande del mundo. Solo que un día Dios dijo, necesito un pecador que me sirva, y de diez millones de personas no aparecía un pecador, yo levanté mi mano, y simplemente Jesucristo me dijo, ven, sígame, sígame, y ayúdame a pastorear las ovejas, ayúdeme a pastorear, de esta forma, yo lo guío, yo lo oriento, yo lo guío. Entonces, en el caso de Monseñor Raúl Méndez Moncada, lo que decía que de ser agradecido, y entre mis defectos, uno de ellos, lo cuento, ser agradecido, y en este caso siempre, en mi Facebook, que los invito, aparece René Silva, en Instagram, arroba Azul, el volumen a tu fe, arroba René Silva, piso publicidad, arroba el show de René, de un programa que hago en una emisora, en todo lo que hago siempre aparece ahí la fotografía de Monseñor Raúl Méndez Moncada, y es que uno no puede ser desagradecido, y en este caso lo digo también porque lo hacemos hasta con nuestros padres, lo hacemos con nuestra familia, digo con nuestra mamá, con nuestro papá, con nuestra familia, con alguien que nos ayudó a levantarnos, y resulta que en este momento ni siquiera una simple oración, simple entre comillas, porque la oración vale mucho, o sea, ni siquiera algo tan sencillo somos capaces de hacer, y por cierto, aprovechando que teníamos ahí a mi amigo hermano, al padre José Lucio, a quien siempre destaco también, el siervo Lucio, fue su papá, a él y a Monseñor Méndez Moncada, los considero mis formadores espirituales, lo poco, lo mucho, que más con la la sabiduría del Espíritu Santo, pues es lo que yo vengo a transmitirle todos los miércoles aquí, en subele volumen a tu fe. Aprovecho para saludar a mi amigo hermano, al padre José Lucio León Duque, y también saludo ahí a mi buena amiga, a su señora madre, que la señora Mercedes Duque, que también siempre está sintonizada con Subele volumen a tu fe y Radio Natividad. Buenas tardes, padre Lucio. Buenas tardes, querido amigo René Silva, y su programa Subele volumen a tu fe, recordando a Monseñor Méndez, Monseñor Méndez Moncada, un gran hombre, un gran sacerdote, un gran ser humano, una persona que de verdad dedicó su vida al amor de Dios, a la iglesia, y que en este momento lo recordamos con mucho cariño. Poca cama, poco plato y mucha suela de zapato, era una de sus frases, y sobre todo, pues bueno, el hecho de ayudarnos a tanto que hoy somos sacerdotes, y que bueno, que siempre quiso enseñarnos lo que significa de verdad la caridad. Recordando a Monseñor Méndez, recordamos el sacerdocio, recordando a Monseñor Méndez, recordamos ese amor a los enfermos, y recordando a Monseñor Méndez, pues le damos gracias a Dios por el don del sacerdocio, y porque el Táchira, pues dio un gran sacerdote a toda la diócesis, a Venezuela y al mundo, que Dios lo tenga en su gloria, ciertamente, y recordándolo, pues a dos años de su muerte, nosotros pues le damos gracias a Dios por todo lo que hizo, por tantas familias, por tantos de nosotros, repito, que hoy somos sacerdotes, por tantas comunidades parroquiales donde él estuvo, y sobre todo por esa entrega que él, pues bueno, dio como sacerdote y como gran persona al clero y a la familia tachirense. Que Dios les bendiga, René, también, y bendiciones por su programa, éxitos en su programa, y también siempre adelante en el nombre del Señor en este tiempo en el que tanto necesitamos de Dios. Que Dios les bendiga a todos, que tengan feliz tarde. Gracias, Padre Lucio. Era el Padre José Lucio León Duque, a través de Radio Natividad, y ese, el Padre Lucio, es escuela de Monseñor Méndez Moncada, igual que el Padre Joel, igual que el Padre Armando, igual que otros sacerdotes de la diócesis de San Cristóbal. Tengo oportunidad de hacer un comentario rápido, un minuto, viene el tantunergo, ¿verdad? Lo quiero comentar una vez, mientras la señora Marta, que era quien lo cuidaba, se fue a bañar, me dijo René, esté pendiente de Monseñor, y yo aprovecho de irme a bañar, y yo comencé a decirle a Monseñor, Monseñor, usted tiene la dicha de que si usted se muere hoy, se va para el cielo, mientras que si yo me muero, yo no sé ni para dónde voy. Y le admiraba esa parte, y era honestamente, Monseñor, un hombre, un santo, por todo lo que hace rato comentó el Padre Joel también. Eso fue Monseñor Méndez. Y él, yo comencé a cantar el tantunergo, es tantunergo, sacramentum, venere murcher nu, y bueno, ahorita lo vamos a escuchar completamente. Y Monseñor Méndez Moncada me dijo, ¿y quién le enseñó a usted eso? Pues usted mismo, Monseñor, usted fue el que me enseñó, y a él se le salieron unas lágrimas. Entonces, lo guardo como uno de tantos recuerdos hermosos de este gran sacerdote. Y le quiero decir a todos ustedes, hermanos y hermanas, que en la Iglesia Católica hay muchas cosas bellas. El problema de nosotros es que solamente nos la pasamos destacando y subrayando. Ay, mire lo que pasó allá. Ay, mire aquella telaraña y no sé qué más. Pero no destacamos que hay miles y miles y miles de cosas buenas contra tres o cuatro que no vale la pena mencionar, pero tenemos miles y millones de cosas buenas. Vamos a escuchar tantunergo, sacramento, el tema especial favorito de Monseñor Méndez Moncada y que él me lo enseñó a cantar. Este es en latín. Hermoso tema, tantunergo, sacramento. Recordando hoy este programa, Monseñor Raúl Méndez Moncada. El pasado sábado, como lo dijo mi amigo hermano, el padre José Lucio, yo me formé ahí en esa escuela cuando con el padre Lucio estudiamos en el liceo cuando él tomó la decisión, esa hermosa decisión de irse al seminario y siempre de ver a dos personas importantes como el siervo don Lucio, que es su papá, y a Monseñor Raúl Méndez Moncada. Tengo en línea a mi amigo hermano, al profesor doctor cronista de la ciudad, Luis Hernández, quien también nos va a contar más historias hermosas de este gran sacerdote ilustre, Monseñor Raúl Méndez Moncada. Buenas tardes, mi estimado profesor. Un cordial saludo, René, a usted, a la señora Taida, a todos los oyentes de Radio Natividad. Gracias. Con placer este programa en homenaje a este gran tachilense, a quien tuve el honor de conocer en la Academia de Historia del Táchira, porque él presidió la Academia de Historia, él fue uno de los fundadores del Centro de Historia en el año 41, en el año 41, y Monseñor Méndez prestó siempre su casa cural ahí de San Juan Bautista para las sesiones que hacíamos una vez al mes, allí en la Casa de San Juan Bautista. Y pues que allí fui conociéndolo, tuve con él una estrecha amistad en el mundo académico, y fue un hombre muy particular en mi vida, porque él vino a a suministrar, a administrar la extrema unción de mi padre el último día que papá estuvo vivo en esta casa. Eso fue en diciembre, precisamente el mismo día que Monseñor Méndez cumplía años, el 31 de diciembre, y hablo del año 2004. Estuve también en el último cumpleaños en Monseñor Méndez, allí con mi teclado musical, con mi cuñado Pablo Mendoza, estuvimos allí tocando en su casa de Bajorero, que por cierto, ese día llegó el padre Roberto Alellano, también gratamente recordado. Monseñor Méndez fue un tachirense integral, fue un joven del cobre, hijo de una familia religiosa de ese sector, que fue al seminario de San Cristóbal, vino al seminario de San Cristóbal, en tiempo de Monseñor San Miguel, ya hay notas en la prensa sobre la presencia del estudiante Raúl Méndez en 1933, estudiante de cuarto año en el seminario, con sus condiscipulos Domingo Roa Pérez y Rafael Ángel González. Roa Pérez fue a Roma, y Rafael González y Raúl Méndez serían ordenados el mismo día, el 5 de octubre de 1941, en la Catedral de San Cristóbal, por el segundo obispo Rafael Aria Blanco, era el día de Nuestra Señora del Rosario. Y la primera misa, la oficia, el joven padre Méndez, en el cobre, en su pueblo natal, el 19 de octubre, estuvo el obispo Rafael Aria Blanco, y predicó, como lo hiciera en Catedral, el día del Rosario, el padre San Carlos Sánchez Espejo, que era el director del diario católico. Se realizó un banquete en la casa de los padres del nobel sacerdote, y allí habló el doctor Francisco García Monzán, que luego sería presidente del salón de lectura, habló el bachiller Regulo Bureli Rivas, que sería un gran diplomático venezolano, el médico Héctor Cárdenas Becerra, y la señorita Ilia Rivas, de Tariva, que sería luego una de las figuras de la cultura venezolana. El padre Méndez fue nombrado vicario cooperador de San Juan Bautista, en esa parroquia donde usted y yo lo conocimos, allí en 1941. Luego va a Michelena, y es el constructor de la iglesia de Michelena. Él está allí en 1943, en 1945, y quería recordar una frase del discurso de García Monzán en el banquete al padre Méndez, allí en el cobre. Le dijo, procurar mantener siempre fresco y fragante el jardín interior de vuestras excelsas virtudes. Él luego pasó a la grita en los años 50, estuvo allí en la parroquia mayor de la grita, donde está el santo Cristo, de una vez concibió la refacción de ese templo, construyó la capilla especialmente para el santo cristo de la grita, honró al maestro constructor, sé que un maestro de nombre Luis, de veras no recuerdo el apellido René en este momento, pero hay una placa allí que Monseñor Méndez colocó en la grita, recordando a ese maestro, al arife colombiano, que hizo esa gran reforma en el templo principal de la grita. Luego, en el año 1980, vuelve a esa parroquia donde comenzó su jornada en 1941, aquí en la ermita, donde lo conocimos. Entonces, estamos hablando de un gran cachirense, de un hombre que el Señor le permitió una vida centenaria, y de un hombre que quisimos y respetamos en el mundo eclesiástico en el cual se desenvolvió, y en el mundo académico donde tuvimos el honor de conocerlo. Sí, señor. Importante todas esas notas, mi estimado. ¿Quiere hacer alguna otra nota resumida? Pues bueno, ante todo que tuvimos el honor de conferirle en la Cámara Municipal pasada el emblema de la ciudad de San Cristóbal. Ya estaba Monseñor Méndez, creo que de 99 años, era presidente de la Cámara el señor Orlando Delgado, y allí estuvo Monseñor Moronta. Precisamente fue un día triste para la iglesia porque ese día fue el asesinato del padre Darwin, creo que en el parque metropolitano, y Monseñor Moronta tuvo que retirarse del acto. Pero quedó inscrito para la historia esa gratitud de la ciudad de San Cristóbal a este hombre nacido en el Cobre en 1918, y que usted gentilmente por ser amigo y discípulo, lo recuerda a los dos años de su partida física, René. Muchas gracias, mi estimado profesor. Yo creo, y no sé si está de acuerdo conmigo, que de Monseñor Méndez podemos hacer un libro completo, ¿verdad? Claro, y hay personajes que lo conocen muy bien. Es uno de ellos que es mi amigo el doctor Roberto Bendaño, que fue vicepresidente de mi junta en la Academia de Historia. Roberto Bendaño es de La Grita, conoció siendo un adolescente al padre Méndez, lo acompañó en sus visitas cuando Monseñor Méndez estaba muy entero en los años 50, 60, le gustaba mucho la playa, le gustaba jugar tenis, por eso la fuerza que tenían sus piernas. Sí, sí. Ahora hacía, bien sabe usted que hacía gimnasia en estas escaleras de la de la casa cura de la ermita. Sí, sí. Y Roberto Bendaño e Ilarión Pulido conocen facetas importantes del de Monseñor Méndez, que sería bueno aglutinar a esa persona para hacer un trabajo de la vida de obra de este excepcional tachirense que conocimos todos. Bueno, lo vamos a hacer. Muchas gracias, mi estimado profesor, Dios me lo bendiga, me lo cuide y me lo anime. Amén. Igualmente está. Muchas gracias. Aquí a mi lado tengo la fotografía con Monseñor Raúl Méndez Moncada, la coloco en el Facebook, en mis redes sociales y en todo porque nunca olvidaré este gran hombre que como a muchos nos ayudó y nos formó sobre todo lo más importante para seguir a Cristo Jesús y especialmente en el Santísimo Sacramento del altar y del Sagrado Corazón de Jesús. Vamos a continuar con esta hermosa canción. Tú reinarás, tú reinarás, tú reinarás, Señor. Tú eres el alfa, el omega, el principio y el fin. Hermosa canción que la disfrutamos en Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Palabra, oración y catequesis. Hoy este programa dedicado, creo que es la parte uno, más adelante miraremos qué se define de este homenaje de Monseñor Raúl Méndez Moncada y de verdad que hay uno y hasta dos libros para contar las anécdotas de Monseñor Méndez. Como ya el tiempo, tengo que apresurarme porque este es el único, el último bloque que me queda. Comenzaré contando la historia de cómo conocíamos Monseñor Méndez Moncada. En la iglesia de San Juan Bautista de la ermita, yo tenía 12 o 13 años y recuerdo que me fui a confesar, yo siempre he sido de primeros viernes y resulta que en uno de esos primeros viernes me tocó confesarme y cuando dije mis 900.545.820 pecados, le digo, padre, para ese tiempo uno no sabía que era Monseñor, que era padre, disculpe, para que le diga a Dios que me ayude a pasar una materia porque si no voy a perder el año. Y recuerdo que las palabras de Monseñor Méndez Moncada fueron las siguientes, a Dios rogando y con el palo dando, a Dios rogando y con el palo dando. Y resulta que yo le dije, padre, disculpe, ¿qué quiere decir eso? Me dijo que si usted quiere pasar el examen, quiere pasar el año, tiene que estudiar. Y eso me lo grabé por siempre y eso se lo transmito a todas y todos ustedes en este momento bajo la situación, problema y dificultad que estén pasando. A Dios rogando y con el palo dando. Yo la cambio para, bueno, la que lo entiende, lo entiende. A Dios rogando y con el palo dando. Y resulta que es la fe y es en realidad con la oración, con la fe puesta en Cristo Jesús que vamos a lograr salir de cualquier situación difícil en la cual nos encontremos, incluido lo de esta pandemia. La segunda vez recuerdo a la señora Paulita que no la había nombrado, hace rato la estaba memorizando, ya por fin la ubiqué. La señora Paulita era la señora que lo que le atendía a él para ese tiempo, luego vino Blanca y luego vino la señora Marta y Marta y yo Neiro y estuvieron otras personas que en este momento se me pasan. Y resulta que la señora Paulita salía por la lateral de la iglesia a escuchar la misa y un día yo bajaba con Monseñor y ella le dijo estas palabras a Monseñor Méndez, una señora bajita que la recuerdo con mucho aprecio. Le dijo, ay Monseñor, es que este muchacho sí lee bonito y entonces yo dije, mira, leo bonito. Tenía para ese tiempo ya como 13, 14 años y me animé a involucrarme más, a leer, a tal, cuando no lo hacía el siervo don Lucio, pues yo estaba ahí y así sucesivamente cuando vine a ver me eligieron como uno de los lectores fijos de las eucaristías. Luego fui presidente de la cofradía del Santísimo de la iglesia San Juan Bautista de la Ermita porque fui al candidato de Monseñor Raúl Méndez Moncada y del siervo don Lucio. Yo simplemente digo, por eso fue que gané, porque todo mundo pues seguía a Monseñor Méndez Moncada y todo mundo seguía al siervo don Lucio. Anécdota rápida porque tiene que ser resumido. Recuerdo cuando compartí tantos almuerzos con él y a veces Monseñor me decía, esperemos un ratico que por ahí viene el padre Roa, padre Roa de Semilla de Esperanza, que también tiene que estar allá los dos hablando en este momento comentando y Monseñor siempre me invitó, esa fue su amistad y cuando yo iba a buscarlo, cuando lo traje muchas veces a Radio Natividad, cuando querían que él viniera para acá, epa y tiene tiempo que no viene Monseñor, ah, díganle a René y yo era el que me encargaba de traer a Monseñor para acá. Una palabra importante de Monseñor Méndez Moncada, él siempre me decía, ayude a este muchacho, ayude a este muchacho, no lo deje solo. Se refería nada más y nada menos que al señor Blay Miracero, para los que lo conocen, yo lo único que le decía a Monseñor, Monseñor ¿cuál muchacho? Esa era la respuesta que yo le decía a Monseñor, porque me decía ayude, ayude a este muchacho, o sea al señor Blay Miracero y yo por esa broma le decía a Monseñor ¿cuál muchacho? O se lo comentaba a todos. Quedan muchas historias, no sé si habrá segunda parte, lo analizaremos luego, pero de verdad que voy como ni en la cuarta parte de anécdotas, historias vividas y compartidas como el señor Méndez Moncada. Hay una que me pareció muy importante. Deme un chancecito y la resumo señora Zayda. Un día que bajando de la sacristía yo cuidé el benedicto uno, era el sacristán, antes de mesa, después de mesa, perdón, y a lo que yo bajaba una muchacha la veo llorando frente al bautisterio y fue Jesucristo que me llevó para allá, porque, pues disculpe, ¿por qué llora? No es que traje, vine a bautizar la niña y llegué diez minutos tarde y no me la bautizaron y llorando y me impactó unas palabras. Ella venía de la Florida y me dijo, si supieran el esfuerzo que hice por hacerle un arroz con pollo a los padrinos de la niña. A mí eso me impactó. Me fui para la casa cural, tenía las llaves para pasar por la mitad, la que daba acceso a la casa cural, y fui y le entregué las llaves a Monseñor. Monseñor, mira, acabo de pasar esto. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de Monseñor Méndez Moncada? Yo digo que esa fue una de las cosas que me hizo enamorarme él, enamorarme en el sentido como pastor de iglesia. Y resulta que me dice, vaya al despacho parroquial, busque una planilla de bautizos, llénela con su letra, y más tarde yo voy y le bautizo a la niña a la señora. A mí me pareció eso tan espectacular. Y hay muchas historias, por eso les digo, en nuestra iglesia católica hay hermosas cosas bellas, solo que nosotros, a lo bueno, no le prestamos atención. Pero llega y pica un zancudo o algo, ahí sí, lo subrayamos y lo colocamos, y imagínense, y mire el padre, y pa' aquí, pa' allá, pero las cosas buenas, nada que ver. Espero que les haya gustado este especial, lo hice con todo el amor del mundo, a este gran sacerdote, Monseñor Raúl Méndez Moncada, que Dios lo tenga en la gloria de su reino descansando. Yo sé que él está allá en el cielo, y se está jugando tenis, que era su deporte favorito, y como decía el padre Lucio, poca cama, poca papa, mucha suela de zapato. Y a mí nunca se me olvida que cuando se dirigía a mí, me decía, ¿qué hice el amigo? Esa era la expresión que me decía, Monseñor, ¿qué hice el amigo? Y cuando me perdía, que no iba, dejaba un tiempito por ahí sin ir, me decía, ¿y quién es usted? Como refiriendo a que tiene tanto tiempo que me estoy olvidando de usted. Son anécdotas, historias de este gran sacerdote. Vamos a escuchar el Salmo 91, que lo van a disfrutar, lo van a poder escuchar, lo había quedado de viendo la semana pasada, motivado, que no quedó grabado, pero esta semana sí, se lo vamos a regalar para que cuando se vean situaciones difíciles, momentos difíciles, se anime a leer el Salmo 91. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, y la dirección de la Ministradora Virgen María de Jerusalén, todo lo que hago con la inspiración del Santísimo Sacramento del altar, y del Sagrado Corazón de Jesús, recordando a mis formadores, hoy, homenaje a uno de ellos, Monseñor Raúl Méndez Moncada, Monseñor Raúl de Jesús Méndez Moncada, y al siervo don Lucio. Muchas gracias a la señora Zayda Cárdenas, que me acompañó en la parte técnica, pero aquí quienes habló, René Silva, certificado 33,819. Gracias. 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 Gracias.